Bienvenidos al sorteo número 1682 de Dorado Noche. Para hoy, sábado 23 de abril, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas y mucho más. Muy atentos, el número ganador es el 8, 7, 1, 1, 87, 11. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.